...lo que ha sido también Río Grande. Créanme que yo sé lo que los bahienses sienten hoy con la inauguración de este aeropuerto. Lo sé porque soy, como ustedes, del sur, donde nuestra vida cotidiana, la de los simples mortales, que no contamos con aviones particulares, necesitamos de los aeropuertos y de las líneas comerciales para precisamente trasladarnos. Este lugar de espera, de compartir cuando viene la familia a despedirlo o a buscarlo, es un lugar que tiene que ver con la forma de vida de nosotros, que es la forma de trasladarnos. Ustedes, tal vez, algunos puedan hacerlo también por tierra, pero más al sur todavía, es casi imprescindible, es como el agua, el avión. Es la única manera de comunicarnos que tenemos y de interconectarnos. Por eso, cuando uno escucha algunas afirmaciones, luego de 16 años de penubias que nos tocaron vivir, a los argentinos que, bueno, vimos privatizada nuestra línea de bandera y realmente las consecuencias fueron muy feas en cuanto a reducción de vuelos. Hoy estamos con muchísimas más frecuencias que años atrás. Y entonces, uno se plantea la necesidad, como recién decía, tanto Ernesto, como Cristian, como Daniel, el tema de articular los esfuerzos entre lo público y lo privado para dar mayor bienestar y calidad de vida a nuestros conciudadanos. Y muchas veces hay que discutir y pelear, como dice él, porque son intereses y hay discusión de qué tiempo, de qué oportunidades, de cómo va a ser la obra, de cuándo se va a iniciar, de cuánto se va a invertir. En fin, las cosas que hacen la gestión cotidiana de cualquier gobernante, sea un intendente, un gobernador o una presidenta. También, en el día de la fecha, aquí en Bahía Blanca, en el puerto de Aguas Profundas, más importante de la República Argentina, que ahora cuenta con un moderno aeropuerto y una moderna terminal también de colectivos de micros de transporte terrestre, me tocó pulsar el botón que incorporó 2.200.000 metros cúbicos a la red de gas nacional. Ustedes saben que es precisamente aquí, en Bahía Blanca, donde se encuentra toda la red troncal de los 3 gasoductos que vienen del sur y que proveen desde Neuquén, desde Tierra del Fuego, desde Santa Cruz, el gas para todos los argentinos. Esa Patagonia en la que estuvo San Superí, que llegó hasta Santa Cruz, llegó hasta San Julián. Tengo fotos de San Superí en su avión, con su saco de cuero negro, las tengo colgadas en mi casa. Es adorado en la Patagonia y fue tomada esas fotos precisamente por fotógrafos que vivían también en Santa Cruz y que luego hicieron hace muy poco una exposición en Francia, en Arlés, que es el centro internacional de la fotografía, donde allí estuvo toda nuestra Patagonia mostrada por fotógrafos patagónicos. Yo les decía que habíamos incorporado con TGS, transportadora de gas del sur, 2.200.000 metros cúbicos. El año pasado en Berazategui incorporamos 1.700.000 metros más y lo hicimos precisamente en ambos casos, en las oportunidades donde más se necesita el gas, que es precisamente cuando es el inicio de la temporada invernal como estamos ahora. Digo que esta semana debe haber sido, Daniel, una de las semanas más energéticas que hemos tenido. A Atucha II, que el otro día con mucho orgullo, con mucha pasión, cerramos la etapa del reactor nuclear, una obra que estaba parada desde el año 1994 y que va a incorporar en el año 2011 694 megawatts, pero además va a diversificar aún más la matriz energética de la República Argentina. Y ayer, en la provincia de San Juan, poniendo en marcha las turbinas de Bajo Caracoles, un emprendimiento hidroeléctrico, tal vez el más importante después de Chocón y Yacyretá, que se haya hecho en la República Argentina. Gas, agua y energía nuclear, fundamentalmente para seguir sosteniendo un modelo de desarrollo, de producción y trabajo que han sido las características que han permitido recuperar el trabajo para los argentinos. Con respecto al agua, un problema que tiene Bahía Blanca y que tiene en realidad todo el sureste. Me acuerdo que durante la década de los 90 el problema eran las inundaciones en el campo, a contrario senso de lo que está pasando ahora, a contrario senso es un término que empleamos nosotros los abogados, ¿no es cierto, Damaso? Pero en realidad comenzamos obras en ese momento de sistematización de riego e incorporamos un millón de hectáreas en el sur de Córdoba con una inversión de 300 millones de pesos en cuatro presas. Y también en la laguna La Picaza para sur de Santa Fe y Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, con una inversión también muy importante, incorporando 300 mil hectáreas y otras obras también en el norte de La Pampa con 100 mil hectáreas más. Y aquí en Ensalado, en la provincia de Buenos Aires, que en la primera parte ya hemos incorporado un millón de hectáreas y ahora vamos a hacerlo con otros dos millones de hectáreas. Creo entonces que tenemos que hacer ahora para el sureste de la provincia de Buenos Aires, también para la ciudad de Bahía Blanca como parte de ese sureste, un sistema de riego que permita eliminar la sequía como una contingencia de la actividad productiva. De la misma forma que abordamos con gran inversión y con obras muy importantes y estructurales, el problema inverso que era el de la inundación, tenemos que abordar ahora y lo vamos a hacer tan exitosamente como lo hicimos con las inundaciones, con un plan argentino de riego y también de suministro de agua para todas nuestras ciudades. ¿Por qué hablo de plan argentino de riego? ¿Por qué no le pongo el aditamento de nacional? Porque normalmente cuando uno habla de plan nacional se imagina únicamente la gestión del gobierno, del Estado Nacional. Y para resolver este problema debemos abordarlo en conjunto. Autoridades nacionales, provinciales, municipales y también el sector privado, que va a ser el principal beneficiario de eliminar la contingencia del agua como un elemento que afecte sus rentabilidades y sus actividades económicas. Esto es clave y lo podemos hacer porque tenemos un sistema hídrico muy importante en la Argentina y debemos darle utilidad. Yo decía el otro día cuando estaba con los productores apícolas, entre otros, de la provincia de Entre Ríos, que no podemos estar en Entre Ríos y decir que tenemos sequía cuando tenemos tantos ríos, el Paraná y el Uruguay, que los surcan a ambos lados. Y aquí, en la provincia de Buenos Aires, también la cantidad de ríos que antes nos inundaban y que ahora, si nos damos un correcto estudio, sistema de factibilidades y aplicación de esos recursos, podemos abordar el problema de la seca. Problemas climáticos a los cuales vamos a tener que acostumbrarnos a partir de lo que está sucediendo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo y fundamentalmente también sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, que también tienen el mismo problema. Por eso creo importante señalar, yo lo escuchaba recién atentamente a Cristian, de las dificultades y muchas veces de las oportunidades perdidas y muchas veces de los oportunistas que siempre aparecen cuando hay un problema para pivotear sobre el mismo y hacerle bajar los brazos a la comunidad. Porque en definitiva, muchas veces se piensa que se perjudica a tal o cual gobierno, pero cuando remamos en contra de un gobierno, estamos remando en contra también de la sociedad, porque es ese gobierno, sea municipal, provincial o nacional, el que tiene la inmensa responsabilidad de resolver los problemas y sacar el país, la provincia y Bahía Blanca adelante. Yo creo, sinceramente, que debemos tener aún y redoblar los esfuerzos para convencer a todos y cada uno de la necesidad de contar con gente que haga, que produzca cosas, que puedan verse, que puedan tocarse, que puedan servirle a cada uno de los hombres y mujeres que viven en una ciudad, en una provincia, en un país. Ustedes saben, para finalizar, había un premio Nobel de Economía que hablaba de cuatro tipos de países desde el punto de vista económico. Hablaba de los países desarrollados, hablaba de los países subdesarrollados, hablaba del Japón y hablaba de la Argentina. Decía que esos eran los cuatro tipos de países que existían en economía. Y explicaba por qué. Porque decía, Japón es un pequeño archipiélago de islas, sin territorio, casi ocupado territorialmente con toda su población, sin recursos naturales, sin posibilidades de recursos energéticos. Y la Argentina, que es exactamente lo inverso, un territorio extenso, diverso, con una de las mejores praderas del mundo, con todos los climas, con recursos naturales, minerales, acuíferos, incontables. Bueno, y se planteaba que Japón era la segunda economía del mundo y nosotros no. ¿Cuáles son las razones? Siempre me pregunto que no hayamos podido conservar el ritmo que teníamos durante la década de los 50, donde habíamos alcanzado el primer lugar en las economías de Latinoamérica, donde habíamos comenzado a producir aviones, autos, energía nuclear, en fin, todo lo que es característico de los grandes países desarrollados que muchos de ustedes seguramente conocen y admiran. Y tal vez sea eso que relatabas vos hoy como actitud, Cristian, y que es el criticar por criticar, o el aprovechar la oportunidad para tratar de sacar rédito y no para ayudar. Y en definitiva, cuando te ganen, que te ganen porque el otro es mejor e hizo más, pero no tal vez porque criticó más profundo y entonces provocó desánimo en la sociedad. Esa es la manera que yo tengo de pensar. Y dada la experiencia que hemos tenido como país, creo que deberíamos hacer un aprendizaje. Para terminar, otro empresario muy importante que no es argentino, es extranjero, me completó un poco la idea de aquella explicación de Samuelson. Y me dijo, ¿sabe doctora? Es un empresario con inversiones en Santa Cruz. ¿Sabe doctora? Tal vez el problema sea que en Japón a los chicos cuando van a la escuela, cuando son chiquitos, les enseñan que son un país que carece de todo tipo de recursos, que son pobres y que tienen que hacer un gran esfuerzo nacional, conjunto, colectivo, entre todos, para poder crecer, porque no tienen nada, no tienen recursos energéticos, ni minerales, ni tierras para cultivar. Todo lo tenían que importar y ellos importan todo, le agregan valor, han dado innovación, tecnología y se han constituido en la segunda economía del mundo. Y a nosotros todos nos vamos a acordar seguramente que en el colegio desde muy chiquitos nos dicen que la Argentina es un país riquísimo, que tiene todo, que no le falta nada y que le sobra todo. Tal vez nos hemos acostumbrado a pensar o a actuar que como tenemos de todo, que como somos ricos, tal vez no sea necesario el esfuerzo colectivo, de todos juntos, tal vez no sea necesario el esfuerzo y el trabajo, la pelea para conseguir las cosas. Yo estoy absolutamente convencida de que vamos a poder construir, como lo estamos haciendo, un país diferente, con sus diversidades, con sus matices, con sus errores y con sus aciertos, pero con la convicción, con la profunda convicción de que somos y tenemos que ser capaces de hacer una Argentina diferente. Vamos a cumplir 200 años. Hemos perdido 200 años en enfrentamientos, en discusiones que muchas veces tienen que ver más con prejuicios culturales que con intereses económicos concretos de cada uno de todos nosotros. Nos ha pasado, y me ha pasado, escuchar por ahí que alguien, como decía Cristian, se queja o protesta y si uno le pregunta, ¿y cómo te ha ido en estos cinco años económicamente? Muy bien, pero bueno, la clave es protestar y decir que te va mal. Si cambiamos eso, si ponemos el esfuerzo, las pilas, como dicen los chicos, en la construcción colectiva, en saber que si le va bien al de al lado, me va a ir bien a mí, porque seguramente que le voy a poder vender algo o él me va a comprar algo a mí, seguramente vamos a entender que un país se construye con el esfuerzo colectivo de todos sus ciudadanos, de sus trabajadores, de sus empresarios, de sus científicos, de sus docentes, de sus intelectuales, de sus fuerzas armadas. Quiero contarles que hoy, por la mañana, en el edificio del Comando en Jefe del Ejército, en el edificio Libertador frente a la Casa Rosada, en cumplimiento de un convenio que habíamos firmado el año pasado, incorporamos definitivamente a todos los suboficiales, nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, a los planes federales de viviendas, porque es hora de que ese artículo, como dije hoy en el edificio Libertador de la Constitución, el artículo 16, ese que consagra la igualdad de todos los ciudadanos, sea cumplimentado para todos, para los que tienen un informe y para los que no lo tienen. Y hoy tuve un hermoso día, porque familias enteras con sus hijos, de sus oficiales, hubo gente también de Bahía Blanca, de la Marina, que recibió su vivienda, casi 400 de un plan, que van a ser 7.000, se sintieron, estoy segura, un poco más reconocidos por todos sus compatriotas. En nombre de todos los que visten un informe, de los que somos civiles, de empresarios, comerciantes, trabajadores, estudiantes, científicos, por los que no están, por los que están y por los que vendrán, merecemos hacer el esfuerzo de una Argentina colectiva. Muchas gracias Bahía Blanca y disfruten el aeropuerto. Muchas gracias.